Cuba Información La televisión española, todas las tertulias, con esos nombrados y nunca bien ponderado, que prostituyen la verdad, que son lupanares de la mentira, todos los días es Cuba y Venezuela y somos, ellos viven de los países latinoamericanos y entonces dicen que somos repúblicas bananeras. Nosotros, yo, mi gobierno es Cuba, sobre todas las cosas. A mí, yo resido en España, pero no es mi gobierno. Y nosotros tenemos que estar también cara a cara defendiendo cuando vemos al taxista que habla y dice, Fidel, ¿por qué no se muere? O el otro que dice que es dictadura. Tenemos que tener una militancia en cuanto a la situación esa. Ahora bien, ¿cómo podemos contrarrestar también este fenómeno con la prensa cubana? Y tenemos que hacer un llamamiento a nuestra prensa, a trabajadores, a la mesa redonda. Yo veo todo eso en mi casa, ¿eh? En buen cubano, América en la casa. Tenemos que ver Cubavisión para nosotros repostarle al enemigo, porque la gente ve Cubanet, la otra, y se desinforman. Por lo tanto, yo también quiero pedirle a prensa latina, a mi televisión cubana, que muchas veces repiten programas que ya están obsoletos, las novelas. Y ellos tomen cada actividad, como esa rumba que tú presentaste, cada actividad de los cubanos aquí en el exterior, porque nosotros somos un ejército de ciudadanos cubanos que recibimos anterior, que somos nada más y nada menos que los combatientes civiles y militantes revolucionarios que vivimos en el exterior. Los medios cubanos tienen que ahondar en todas las experiencias que nosotros hacemos aquí en el exterior. Bueno, nosotros usamos las redes sociales para defendernos y dar a conocer al mundo cómo somos nosotros los cubanos, cuáles son las ideas que defienden nuestro país y cuáles son nuestras costumbres, cultura y todo lo que tenemos. En este mundo que vivimos nosotros ahora, que somos emigrados y residentes y estamos en Europa, le da una connotación mucho más importante, porque nosotros lo que podamos publicar desde aquí da un valor mucho más importante al enemigo que dice, bueno, ellos emigran y defienden su país, ¿qué quiere decir? O sea, es una cosa que es importante porque aquellos que viven con nosotros en Europa, que pueden ser nuestros familiares, amigos, gente del centro de trabajo donde trabajamos, ellos no entienden y dicen, pero tú emigraste y defiende tu país. Sí, nosotros, nosotros es una razón quizás económica, pero no política. Nosotros con nuestro país tenemos un legado, amamos nuestro país y lo defenderemos hasta la muerte. Y esto es muy importante y es el trabajo que se está realizando, el trabajo que han hecho las asociaciones y que deben seguir realizando. Realizando asociaciones, ya sean asociaciones de cubanos, asociaciones como nuestro colega de Cuba Italia. Eso es muy importante. La otra cosa era, quiero dar un info a los cubanos que son residentes en el exterior a entrar mucho más en lo que es Twitter, porque es una red social que ayuda muy rápidamente y es muy fácil de entrar a conocer el trabajo que están haciendo los cubanos y las asociaciones y que conecta directamente el trabajo de todos nosotros a los consulados y a nuestros dirigentes. Es una cosa muy rápida. Y nuestros dirigentes irán rápido a conectarse con estas redes sociales y entonces se hace un trabajo realmente internacional. Señores, las redes sociales también es el trabajo que hacemos nosotros en las asociaciones y sobre todo, una cosa que se está verificando últimamente, tenemos necesidad de hacer unidad entre todos los cubanos. Y esto es muy importante. La inmigración cubana en estos últimos años ha crecido en Europa grandemente, pero grandemente. Yo me recuerdo 20 años atrás no éramos ni siquiera la mitad de la mitad. Atraer a todos, si no todo, la mayoría de estos cubanos que están a favor de Cuba, que quieren hacer algo por Cuba y hacerlo parte de nuestra asociación. Esto es muy importante. Esta es la red, la que más comunica, la más veraz, la que todo el mundo ve y todo el mundo cree. Por eso los exhorto a todos a seguir trabajando como hasta ahora, seguir comunicando como han dicho nuestros colegas en los sitios y trabajar con los cubanos que nosotros conocemos, que vienen a dar nuestras asociaciones. con todos y cada uno de los cubanos del territorio donde ustedes residen. Muchas gracias.